La música ha vuelto a vivir otro momento luctuoso, en este caso se trata de Pete Smith, cantante de R.V. que ha muerto a los 28 años. El artista fallecía como consecuencia de una insuficiencia respiratoria debido a la fibrosis pulmonar que sufría. Así lo ha comunicado el hermano del joven cantante en su cuenta de Instagram, y lamentablemente a través de un video publicado en sus redes sociales de ese hermano del intérprete, ha querido comunicar a todos sus seguidores la noticia que ha dejado realmente a todos conmocionados. Así expresa la noticia que jamás habría querido anunciar. Hoy, lamentablemente tengo que anunciaros que ha fallecido mi hermano esta mañana por una insuficiencia respiratoria después de una larga batalla contra la fibrosis pulmonar. Denzil, a su vez, y a través de un mismo video, ha querido agradecer a los seguidores del artista pues el apoyo que le han transmitido durante los últimos años evocando lo siguiente. Todos estos nuevos videos y publicaciones de TikTok e Instagram lo hicieron muy, pero muy feliz, comentaba su hermano a través del comunicado en el que se confirma la muerte del artista. Según Denzil, durante los últimos meses que estuvo enfermo, Estos gestos de amor hicieron que Pete Smith tuviese un proceso más fluido. Le dio todo el amor y la luz que estabas enviando en redes sociales. ¿Realmente lo sintió? Su último sencillo fue Twerkelijk Part 2 y en el periodo de esta enfermedad estuvo recibiendo miles de mensajes de sus seguidores en los que estaban alabando su trabajo musical. Lamentamos esta noticia. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Sol Noticias. Actives las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.